Expo Agroalimentaria 2018 Expo Agroalimentaria 2018 en el estado de Irapuato Y Boné, pues una presentación bastante interesante para los productores creando innovación por parte de Netafim Así es, este año venimos presentando nuestra propuesta de tubería flexible Somos los únicos que tenemos en el mercado este tipo de material Va a ahorrarles muchísimo tiempo en instalación a todos los agricultores Entonces tenemos aquí una pequeña parcela donde mostramos los elementos por separado Y también cómo se ven instalados ya dentro del campo Aquí contamos con todos los elementos que se necesitan para una instalación Y nosotros manejamos dos tipos de tubería flexible Esto se llama FlexNet, es el nombre que tiene Manejamos dos versiones, tenemos una para alta presión y otra que tenemos para agricultura Ambas ya traen lo que es el conector vulcanizado o pegado a la línea de goteo Eso significa que no tienes que ponchar nada en campo Ahorrándote muchísimo trabajo de instalación y sobre todo, cero fugas Lo que actualmente hay en el mercado, todo lo tienes que ponchar en campo Entonces necesitas una ponchadora, necesitas varios conectores Y tienes que hacerlo a la medida que realmente se necesita Entonces hay mucho margen de error En cambio este producto lo único que tienes es enroscar el conector que necesitas O el tapón y listo, conectar a línea de goteo y ya tienes funcionando tu tubería flexible Muy práctico, muy intuitivo y sobre todo cero fugas Y muy complicado que suceda un error porque ya vienen los distanciamientos estándar Entonces quita mucho tiempo estar reparando las fugas, estar cambiando conectores Todo eso te lo vas a ahorrar con este producto ¿Qué te parece si nos invitas a través de la cámara a conocerlo ya instalado en campo? Perfecto, los invitamos a que vean nuestra instalación para que vean las diferentes opciones Para líneas de goteo y también para aspersión en tubería flexible Pero en sistemas portátiles, que eso también es algo muy interesante y muy novedoso Vamos a visitarlos En este momento pues ya nos encontramos en campo con una siembra de maíz Y tenemos ya la presentación ya conectada para que los productores puedan ver la manera fácil y sencilla De poder conectar en cualquier cultivo Así, esta es meramente una parcela demostrativa Aquí pusimos un flexne de 2 pulgadas con conectores en T Salen para los dos lados, también estamos mostrando alguna de nuestras líneas de goteo Lo importante es que vean lo práctico que es, es realmente conectar y regar Al final tenemos otro de los accesorios que contamos con flexne Tenemos tapones finales, pero también tenemos válvulas para que al final puedan hacer algún tipo de lavado Aquí es una de nuestras opciones que tenemos para sistemas portátiles de aspersión Este sistema que son 3 partes, que es la base, el brazo y lo que le llaman elevador comúnmente Se llama Megastan, también es una de las opciones que tenemos Y si te fijas, la tubería flexible llamada flexnet queda sentada sobre la base Entonces le da muchísima estabilidad, entonces es muy fácil de quitar y de poner Es otra de las opciones que nosotros manejamos con este producto flexnet Es una herramienta muy versátil que puede ayudarles a cualquiera de los productores de hortalices En cualquier parte de la República Mexicana Y de esta manera pues lleva el asesoramiento y el acompañamiento por parte de Netafim Así es correcto y además aquí van a tener cero fugas Que es el principal problema que tienen los agricultores con lo que actualmente hay en mercado Muchísimas gracias, de esta manera en la parte inferior aparece el número telefónico Para que usted pueda comunicarse y solicitar algún asesoramiento por parte de Netafim Recuerde que en Netafim estamos contigo